Las Hermanitas Cárdenas Vamos a jugar y a disfrutar Las Hermanitas Cárdenas Mira con nosotros, te divertirás Cuidado eh, no vayas a romper un vidrio o algo aquí Porque aquí es una residencia Y luego ya no nos van a volver a rentar en Airbnb Porque van a poner ahí que nos portamos mal Tenga mucho cuidado también con esas motos que están ahí Bueno, ahorita les hablo, ¿ok? Ok Daniela y Fernanda, ya no hay que jugar Porque luego vamos a hacer muchos desastres Ay no, Marcela, no estás aburrida Dámelo Dámelo Ay, Daniela, rápido, me parecía Daniela, ahí se las destapamos y nos subimos Ay, Marcela, pero si nos subimos nosotros Ándale, Dani, no seas mala Sí, Daniela, ándale Por, Andrea A ver, ya Guau, qué padre está Oye, Marcela, ¿de quién serán? No sé, Daniela, pero yo me quiero subir A ver, Fernanda, hasta un lado Ay, ¿de quién será esta moto tan bonita? ¿Será de mi, es de mi tamaño? Ya sé, Marcela, tengo una idea Y si vemos de quién es Para que nos dé una vuelta en la colonia Vamos Buenas tardes Buenas tardes Algo en el que va a arruinza Ya sé No, para que nos dé la vuelta en la moto Ay, pero no se ve nadie Mira, nada más se oye un perrito Vamos a ir por mi ventana a ver si hay gente Ok ¿Quién vivirá aquí? No sé Mira, Daniela, hay unas placas de YouTube ¿De quién serán, Marcela? ¡Mira el perrito! Ya sé de quién es ¿De quién, Fernanda? ¿De qué? De dos picos ¿Qué? Sí, de dos picos No creo, porque ya están en gira Pero mira, Daniela, allá hay una placa ¿Y si nos metemos? ¡Ay, sí! ¡Vamos a meterlo! ¡Vamos! Ay, que anda cerrada Sí Vamos a buscar por dónde Sí Mira, hay una puerta ¡Vamos a meterlo por ahí! ¡Aquí un alo! Mira, mira, mira Allí está Bengi Vamos a ver si es Bengi ¡Bengi! ¡Bengi! Se me hace que no desañe a la... ¡Bengi! 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 ¡Mira, la puerta está abierta! ¡Sí, es cierto! A ver Marcela, asegura que aquí se acasó a los picos Daniela, pues yo he visto videos y se parece mucho ¡Aquí es donde hace ejercicio! Pues sí se parece, Dani Se parece mucho Vamos a explorar ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, Sarita! ¡Conte! Voy ganando Es una vuelta Sarita, tú puedes No, vamos a hacer doceo ¡Mira, así es! Mira, ahí están las placas de los picos ¡Mira, Diana! ¡Ahí son todas! ¡Ay, Sarita! Se escuchó un golpe muy fuerte abajo ¿Qué? ¿Dónde? Ven, vamos No, 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 no Baje rápida Es que ¿Quién habrá entrado? Si es que Se veían poses como de niñas ¡Ay, sí! Escucho un niño Vamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Sanita? ¿Toni? ¿Hermanitas Cárdenas? ¿Qué están haciendo aquí en mi casa? Es que le jalamos a una moto con una pelota y le queremos decir al dueño que nos dé una vuelta. ¿Quieren que les dé una vuelta? ¡Claro! ¿Y dónde está Peco Linsito? No, hombre, está bien dormido, pero... ¿Quieres ir a despertarlo? ¡Sí! ¡Pues vamos! ¿Cómo vamos? Para acá, para acá. ¿Pico? ¿Pico? ¿No está? ¿Pico? Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Riku! 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 ¡Despiértate! No, sí está bien dormido. No creo que él se haga. ¡Ay, qué lástima! Queríamos verlo. Pero falta mi hermano Luis, que también está dormido. Y él sí lo podemos despertar. Bueno, pues hay que despertarlo, ¿no? Pues ya estará aquí. ¿Ya qué? Vamos a ver el trabajo, ¿y? Pues sí. Sí. Vamos. Ahí está. ¿Oye? Sí. Sí. Ay, me está bien dormido. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Si le hacemos una broma. ¡Sí! Vamos a hacer una broma. Ya sé, vamos a pintarle la cara. Sí, mira, aquí traigo una pintura. Yo también. Pues vamos. A ver. No creo que ella, ¿no? Sí. Ya veo. Ya, pues ni modo ni así se despierta. Pony, yo tengo una idea. Mejor danos una vuelta en tu moto. Está bien, vamos y pues les doy una vuelta en la moto. Sí, vamos. Vengan, vamos ahora sí a darle la vuelta. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ups! ¡Ay, no, 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 no! ¡Un golpe fuerte! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ah, ya está bien! ¡Sí, es fácil! ¡Ya! ¡Ya! 27 vueltas y 3 minutos después ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se roban mi moto? Es que te estuvimos hablando Sí, te pasa, estás bien dormido Llegué bien cansado, me dormí a las 12 Y muchos gracias a los Picos y a Sarita Bebé Que nos acompañaron en este video Picos, ¿y cómo los pueden encontrar en las redes? En todas las redes sociales como Picos.oficial Y en nuestras personales como Picos.oficial Y a Sarita Bebé en todas las redes sociales como Sarita Bebé Si te gustó el video, suscríbete, suscríbete y dale a like Suscríbete y dale a like Suscríbete y dale a like ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, yeah! Mi hermanita es mi mejor amiga Cantamos, bailamos, somos muy unidas Nos gusta sonreír, también platicar Nos divertimos mucho con papá y mamá